Mi nombre es Grisel van der Mey, soy acuarelista y este es el segundo año en el que estaré abordando un nuevo taller. Este año consta de un taller de acualeras literarias en el que trabajamos a partir de la literatura como disparador para poder encarar la técnica y poder aprender desde una nueva perspectiva. La idea del taller fue pensado para trabajar con gente que nunca pintó con acuarelas para poder introducirse desde el comienzo en la técnica y poder generar distintas búsquedas de imágenes y de relatos a partir de la literatura.